Bueno, muy buenos días. Realmente es un honor para mí hablar en este acto y la tarea de la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación en el tema de la Corte Penal Internacional es crucial, ha sido crucial durante todo el proceso de la adhesión de la Argentina al Estatuto de la Corte y ciertamente en este momento que la Corte está pasando por una serie de embates importantes en contra del proceso de la Corte Penal Internacional que es uno de los grandes logros en materia de derechos humanos y de derechos internacional en general, es muy importante este tipo de actos, es muy importante la ratificación que se haga del compromiso de la Argentina con esta institución de tantísima importancia. Quiero agradecer, como digo, este seminario y la manera de ilustrar el valor que tiene para nosotros esto, es que el apoyo a la Corte Penal Internacional para el caso de la Argentina fue muy crucial desde el inicio del proceso negociador en 1995 hasta la adopción del Estatuto de Roma en el 98 y nosotros ratificamos en el 2001 aún antes de que haya entrado en vigor el tratado. El Congreso, este Congreso, acompañó todo ese proceso con un firme compromiso demostrado por la celeridad con que se aprobó el Estatuto de Roma con la Ley 25.390 tanto como la implementación del Estatuto de la Ley 26.200, denominada implementación de la disposición del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. En esta ley, una de las primeras en adoptarse entre los Estados partes, se establece internamente la tipificación penal de los delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, así como el régimen de cooperación judicial con la CPI y las reglas relativas a la ejecución de sentencias. Igual celeridad y compromiso ha sido demostrado por el Congreso en la reciente aprobación legislativa de las enmiendas al Estatuto de Roma surgida de la conferencia de Kampala de 2010 relativas al crimen de agresión, logro en el cual no ha sido ajena la labor de otros los coorganizadores del evento, parlamentarios para la acción global. Cumplimentando este paso nos encontraremos nuevamente trabajando en forma conjunta con este honorable Congreso en pos de avanzar en la sanción de la ley nacional que tipifique penalmente nuestro ordenamiento interno el crimen de agresión. Esta tarea conjunta de los órganos del Estado, desde 1995 a la fecha, para permitir la plena implementación del Estatuto de Roma, demuestra una vez más que la lucha por establecer un sistema de justicia penal internacional basado en la Corte Penal Internacional, como de ambienta contra la impunidad, constituye una política de Estado en la Argentina y efectivamente nosotros internamente hemos dado también un ejemplo en esta lucha contra la impunidad que muy pocos países en el mundo han ido en tanta profundidad como ha ido la República Argentina. Esa importancia se ha reflejado a su vez en el protagonismo en nuestro país que hemos tenido en la composición de los órganos de la Corte a través del rol fundamental que han desempeñado en ellos dos de nuestros connacionales. Nos refiero al primer fiscal, el doctor Luis Moreno Campo, y a nuestra colega Silvia Fernández, que es en este momento una colega mía, colega diplomática, Silvia Fernández Gurmendi, que fue elegida como jueza en el 2009 y como presidente de la Corte en el año 2015. Pero lo otro que es muy importante es que Silvia fue muy instrumental en la negociación del Estatuto de Doma, así que ella llega a esos cargos, pero después de haber sido central en la negociación del texto del Estatuto de Doma. En el ámbito de la Asamblea de Estados Partes, la delegación argentina ha asumido siempre un rol de apoyo permanente a la Corte y al mismo tiempo uno de acercamiento de posición entre los diferentes miembros, en su condición de miembro destacado del GRULAC, región que es percibida como un puente entre las posiciones más extremas que se han expresado en los últimos años en la Asamblea de Estados Partes, sea tanto sobre definiciones en materia de apoyo concreto mediante el presupuesto de la Corte o en aspectos referido a la visión de algunos países africanos que entienden que sus reclamos no son adecuadamente atendidos, lo que motivara incluso el reciente retiro de algunos de ellos y obviamente esa es una tarea que tenemos todos por delante para tratar de convencer a estos Estados que no se detienen porque sería un golpe durísimo para todo este proceso que ha significado la creación de esta institución. Frente a este escenario de la delegación argentina que participó en la decimoquinta sesión de la Asamblea de Estados Partes, de nuevo una vez más su apoyo inclaudicable a la Corte a la vez que llamó a todos los Estados a trabajar juntos y en un marco de diálogo constructivo en pos de solucionar los eventuales problemas y defectos que ésta pudiera evidenciar. En concreto, se invitó a los países que anunciaron su retiro a reconsiderar su decisión de manera de cambiar el sistema del estatuto desde dentro. En ese sentido nos parece importante expresar que el apoyo argentino a la Corte no se limite únicamente al discurso sino que se manifiesta en acciones concretas. Nuestro país ha participado recientemente en la iniciativa para lograr la universalidad e implementación plena del estatuto de Roma que se materializó en una campaña de difusión de la Corte en las redes sociales. La participación argentina se produjo mediante una intervención como oradora de la señora Canciller, en un video junto a otros cancilleres dirigidos a aquellos países que aún no han ratificado el estatuto de Roma. Asimismo, en ocasión de la última Asamblea de Estados Partes, se ha suscrito entre la República Argentina y la Corte Penal Internacional un acuerdo de relocalización de testigos luego de 8 años de negociaciones entre la Corte y las áreas del Estado involucradas que será seguido de nuevos acuerdos sobre otras modalidades de cooperación en materia de ejecución de sentencias. Por otra parte, esta aprobación legislativa de las enmiendas sobre el crimen de agresión permitirá a la República Argentina ratificar prontamente las mismas y concentrarse en la siguiente etapa que es la activación del ejercicio de la competencia de la Corte sobre este crimen. Esperamos que durante la próxima Asamblea de Estados Partes, que tendrá lugar en diciembre del 2017, esa activación finalmente se materialice. Todas estas acciones son evidencia del compromiso de la Argentina con la Corte Penal Internacional y que aspiramos a mantenerla en el futuro e incluso incrementarla, de tener una presencia que muestre claramente ese apoyo en todos los niveles internacionales y también en el país, que haya conciencia de qué significa la Corte Penal Internacional y creo que en ese sentido este tipo de seminarios son fundamentales. Tenemos acá la decana de Derecho que seguramente hará toda la presión, Mónica, en las aulas para que así sea. Entendemos que el trabajo mancomunado, coordinado y transversal entre las diferentes agencias del Estado es una de las herramientas fundamentales para esto, que la labor continúe y para los logros, para que estos dos resultados positivos, yo les agradezco una vez más la oportunidad que me han dado de dirigir estas palabras y los felicito por esta iniciativa y espero que la Cancillería pueda continuar trabajando junto no solamente con el Congreso de la Nación en este y en otros temas, sino también con la academia, con la gente involucrada en los temas de Derecho Internacional y con la sociedad civil porque la conciencia en este tipo de instituciones y el valor que tienen este tipo de normas no se puede llevar adelante solamente a nivel de las instituciones del Estado, sino que tiene que haber un convencimiento a nivel de la gente. Gracias. 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 Gracias.